Música 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 Ya, 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 ya está tanteando como loco él Si se fuera que fuera Night Smash Música ¿Todo en el frasco o no? ¿Todo en el frasco o no? ¿Dos o tres? No, 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 solo dos, solo dos ¿Creen que soy un oso? Ok, yo ahora no agro acá ¿Quién es del 20? Sí, yo tengo 30 Tengo, tengo, sí Sí, sí, sí Agro Agro Música Ahí están los Sass Clappers Casi como una trampita Música Tiro elemental Ok Y stun Tiro elemental Tiro para la estampa Tiro elemental Tiro elemento Tiro medio Tiro 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 No tengo nada para de ahí. Entonces si viene aquí el de... ¿Cuál es el de juego? ¿Curto yo? ¿Curto yo? Ok, ok. ¿Ven interrumpiendo? Yo creo que lo puedes pelear para... ¿Aquí? No, me interrumpo el móvil. Perdón. Chávez ahí no lo pueden curar. No, tranquilo. ¿Ven interrumpiendo yo? Ah... Mía. Ya no puedes pelear. Esa en masa. ¿Lo puedes pelear ese op? Si, yo lo puedo pelear en masa. Por eso lo despeamos, no. No puedo. Mejor lo gasto cuando ya sea momento de quit. Si. No, no voy limpiando igual. Pero pero uno a la vez y usualmente es a mí y ya Le egoísmo, le egoísmo Sí, sorry Qué manera, invio Ah, es un cinturón Falta de respeto Va a tener que ir con mi ingeniería y yo ya Sí, pues es lo más útil que hay Eh, le dijeron el otro Ay, yo le dije Lo hizo a maneras Ahora dice, no, yo usé el oro y compré los materiales Eh, le dijeron No, eso es lo que va a hacer, usar el oro, güey, no Y el oro sale de él Ok, obvio ¿En serio? Pues yo voy a seguir tailoring y enchan Eso fue el anillo No, 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 fue él Sí, yo Ya no sé, ya no puedo confiar yo después de lo que pasa en el país Ese Gord está avanzado, güey Está jugando a este, Hunter Que pone sus círculos y si Warrior con esa cosa No, pero después de que me echaran la culpa sin caer, güey, fue él Ya no puedo confiar, güey Lo confié en Adrián, que hace esas cosas Aquí este... Se puede montar una corona o lo mata, no sé No, no, con corona se puede levantar Sí Pero Pero no el primero, el segundo Entonces vamos a tapar a primera Sí A ver A ver A ver, la ponga a mí para no moverme, güey Bueno, pues fíjame Los rangos tienen que estar más cerca ¿Por qué? Si ustedes están ahí Porque si hay que soquear un melee, ustedes no van a estar soqueando Papi, soy knifey, tengo link ¡Woo! Tiene bien el discero en español ¡Shh! Un segundo Aquí viene Muy fuerza, esos sordos, de verdad, mejor los tenemos más por atrás Tengo un rally por skill console ¿Va por el corona? Sí Ok, 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 no se osqueen, no se osqueen Muy tarde ¿Se murió? Sí, se murió Tiene Inca, ¿no? Sí Tiene Inca, tiene Inca Sí, se murió un problema Sí, cuando me muero, sí, cuando me muero, es un problema gratis También se murió conmigo, un rally Cuidado, cuidado ¿Defensión? 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 No tengo nada Me curro con Trin, que lo tengo yo de nuevo, tengo dispersión ¡Eh, aprendió! ¡No! Más lejos que puedan Ahí Se pueden hacer off-hills para levantar al equipo antes de que lleguen los orbes Tengo un defensivo yo, ya me va a curar Tiene Burbuja Burbuja, ¿no? Sí Ya muere, kill, kill ¿Tiene CDs para...? No, no ¿De qué? ¿Para lo siguiente? ¿Para hacer el pull completo? Madre, no, yo no No voy a tener... Nadie tiene CDs de nada Ok, voy a hacer dos entonces, nada más suficionó O sea, yo tengo, pero es que no tengo Mindbender Mindbender es lo importante ahora A mí tiene Elemental hasta el 45 Y... Y solo yo voy a tener CDs Tengo CDs ya, si quieres, yo les voy a sacar Yo también le tengo el terremoto cargado También, sí, el terremoto... Ya matemos a este, ya matemos Ok, voy ¿Defensión? ¿Defensión? Cuánto tengo Uy, no tengo mentiras ¿Salen las maldiciones no? ¿O...? ¿O...? ¿Las vemos? Eh... Evil Maldiciones Chami ¿verdad? Sí, sí Yo no me he marcado nada para distancia. Ahí está el barcae con cosas. Yo te digo si me marca a mí. Cuidado, verdad, con el bicho de hielo atrás. Uy, ya lo vi. No, ahora el de hielo lo voy a polear en el room porque he visto demasiada gente morir con el lanza ahí. Apretó la nalga y se hizo pa' delante yo. ¿Dónde? ¿Aquí allá en la esquina? A donde estábamos peleando antes. Ahí lo voy a polear. ¿Dónde estoy yo? Exacto. Ah, pinche verón. Ya se lo vamos a poner, pero no aguanta nada. No, no lo he traído. Es que mi verón está pegándole. Tiene lanza, cuidado. ¡Bravo! Este que inutilización. Es que mi verón, mi verón, me cago en mi verón. Le verón, yeee. Es bien llevar ese bicho. Es por los cosas que damos. ¡Tás que tú! ¡No! ¡No! ¡Ay! Más bien la traje de morir. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tiro escudo de carne. No tengo nada para defenderme. No curo. Igual con el Shaman haces AOE nada más, ¿verdad? Pones como un círculo. No, y gileas. No, la verdad es que el efecto pasivo del Akury y el Maldrash es demasiado bueno. ¿Qué deseo? ¡Está derado! ¿Puedo replicar todos los ataques de lava que tengo? Sí, además tiene First Strike, ¿no? Va a tener más crítico. También. ¡Qué caro! Se le lleva un montón al Shaman. Si quiere, le pone acá para hacer algo así. No, no, no. Haga el Rango. Ya lo he intentado demasiadas veces. En las últimas 10 Rango in Depth que he hecho. No funciona. ¿Quieres tú? Aún le puedo pasar ese objeto. ¡Mucho para ella! 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 Primero necesito un objetivo. ¿Puede ahora que sucede al cuarto o...? No, al cuarto no. Si quiere activa al... Sigue ok Volteo Easy no me lo puso Lo pegó Nada mas díselo a eso y el mano lo pone Eh, limpia el chaste Bueno, ya ¿Vas a pullar el cuarto a la izquierda? No, no Vamos a hacer skip No lo sé eh, me guste una pote Pasen rápido, pasen rápido o se... No, yo me quedo atrás Pero puedo pegar de aquí, WTF El tema es que ya el cuarto Tengo agro del oppressor Bien Cuarto prefiero hacerlo porque De todas maneras tenemos que pullear ahí en el cuarto Tenemos que pullear el... ¿Va a pullear el grande con el pack de adentro? Aquí limpio, aquí limpio Aquí limpio, aquí limpio Ok, ok, ok A la mía Ok, ok, ok Ah, si lo pulleo en una pared da el rango a la otra pared Ajá, y así no te... Así no te vas al puente a... A pullear por accidente la gárbora si está pasando Ok, ok, ok Voy a pullear el... El grande ya Uno de los hurafauces más despiadados se acerca Uno de los hurafauces más despiadados se acerca Ay, mi chame no está Prepárense Venga ¿Venga? A pullear es cuando el pulle está acá Ya apunta a muerte Ok ¿Vale? Sepárense, sepárense Andrés, ahí debe de ver mi papu Jajaja Legal Vamos a hacer una voz de Andrés, debe de ver mi Cuidado Cobra Cácil Ya no sé, ya saben O hago el sonido de PAU O las águras que yo estaba usando Recuerda ese sonido Que se las pasa a poco Oh, que... ¿Yo las tengo todavía? No Pero... no... Tengo que... Fijo, hay unas águras nuevas Porque no aparecen nada de estos dichos nuevos Que se lo ha hecho nueve Dame esos los pan ¿Por qué viene el terminal? Ese... aún no se está recargado Jajaja Creo que ando ahí un bicho Que no Un richado Si Dios quiere, madre, mañana No, mentira, mañana no voy a estar acá ¿Qué fue? No, el domingo, madre, Dios Cuidado su hermosa la maga Porque el martes es cuando... ¿Logadicto? Ay, es que es madre Como yo tengo libros domingo lunes, no? Para usted el lunes es el domingo Si, entonces el lunes... Eh... Y le doy full maga Bueno Pero fue yo el... Que madre No pude comenzar ese objeto Ah, eso es el RPG Dejájalo Nada es cierto Se puede ver Dejájalo eso Dejájalo 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 Limpiájalo Ah, no, aquí viene el patrón Viene el patrón Es el único que me gustó dejar del druida ¿Qué? ¿Quieres fin? No... No tener que limpiar nada ¿Quieres que hacer? Cuidado Ok, vejájalo el resto ¡Suscríbete! Voy a meterme en el room, porque como viene Si alguien más tiene el agro de ese bicho Con los pescadores lo ves para que se vea Si no, si no, si no, si no Se trata de permitir ese bicho Necesito un objetivo No hay que hablar ¿Puedo hacer un buen hermano? ¿Me lo haces ahora? ¿Listo? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer un buen hermano? Tiene la cadena puesta No, no tengo boost Me vale madre, güey Este... Sigo Interentido Primero izquierda o derecha? Estamos a la derecha Estamos a la derecha ¿Viene por la derecha o izquierda? Siempre es izquierda primero Viene por la izquierda primero y luego la derecha Ajá Vean, ahí está Ah... ¿Pero que es tú? Ok ¿Viene por la derecha? No, no, no 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 Fulat Fulat Defensivo Si tiene Comisión de lado No, no Va a morir Grito Buen Buen grito Cambiamos Voy a sacar el grito en 3 segundos Act Y lo que nos corta Toreo tú Quiero atacarme Llego plein Hay que volear más ¡Bien hecho! Cuidado con los asclavos ¡Dead! ¿Hay alguien que interrumpa el rango? ¿Un rango? ¿Por qué están? ¡Uy! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Se ha llegado! ¡Já! ¡Vamos! ¡Já! ¡Está bien! ¡No nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Tengo un objetivo! ¿Cómo se atreven a interrumpir mi investigación? ¡Gracias! Es el único boss que he conocido que me llena la barba de stagger dos veces seguidas con un mismo vergazo. ¿Lo agarro solo dos? ¡Ay, cojada! ¡Vete hacia el H! ¡Vete hacia el H! ¡Ve a correr dentro del H! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Mis banderoa está por agotarse! ¡Gracias! ¡Incluso aquí! Hay el grito también, que tal cosa He morido Por ser tiránico, que se siente que cada rato lo hace No hay el grito, que le hace bien Arcar el grito en 3 segundos Así que Mi paciencia está por agotar los enemigos Todo lo que tenga, todos los defensivos Ya se ve la última Cajo de puta, Toch ¿Vas a salir y tirar? No, nada malo Qué pedazo No, pero es que ustedes son unos indecentes ¿Por qué? Yo no puedo ni... Man, no he caído la jalada que ustedes ya están haciendo hoy Pero por dicha, no es mejor No, pero me da como un culo Ay, 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 alguien me lastimaron el enemigo Lo necesitarán para enfrentar los peligros ¿Por qué se ve como un culo? ¿No lo ve? Hago suyo, man Ah, mira, sí se ve como un culo, la verdad es que sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo ve No lo ve No lo ve la trampa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí, me palió porque... ¿Vas a caer ese pienso? Vamos Aquí, Pérez Tiene pul... Tiene pul sketch Aquí usen... Lo que tengan No lo cagas, no? Bueno, lo cagas river ¿No? Arriba Nosotros Ayuda Me ayuda Para los precios de poner cadenas ¿Tiene maná? Bueno, no sé Sí Sí, sí está bien, tiene 60% Ok Sí 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 Es que ahí está creciendo una y tú nunca dentro de un preview Sí, ya tiene un cooldown Ah, es... porque sentíamos, entonces Ok, troleame Ok. Erra. Estos anones serán sus tumbas. Bueno. Es puto, es que tiró un chowcrash. No. No, güey. Ve al golpe. Chowcrash, pego 60k. Y después puede pulcir en los nuevos. Ah, bueno. El chowcrash. Si usted se quede. Eso es lo que yo siento cada vez que pulean grande, ma. Y se hace todo el mierder. Ah, pero ando sin el target con Bendy, no? Por eso esos nerfeos tenía que quedar. No. Ahora no puedo usar ese objetivo. Voy a correr los A's clappers. Más de semana ha sido rápido, pa. Ahí estamos, Keyops. No. Y PHELINK. No tengo nada, me hago con las trampas, no voy a estar aquí, están tirando todos los drones, me esperan Es el drone, 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 es el drone que pega así, ¿verdad? Sí, tenemos mis switch ya No me paran Ahora todos lo están cristal yendo si son killing con ese bicho Con el conduit que viene, qué comer Trancame el brazo Uh, ya llegó al panadero con su pan Es el rey del parado se está recargando. Luz, Luz, Luz. ¿Qué onda esa enchilada? Ah, pero ese mal es demasiado carero. ¿Qué? ¿De las enchiladas? No, el panadero con su pan. Ah, y el pan está viejo. No, pero una vez el pan salió a Ñejo. No, no, eso es lo más difícil. Aunque lo que hace no es un full negocio, porque ya la fue el heredito. Legal, como hacen. Mierda, mate. Tengo que quitarme el sangrado, pero es que me traga los rayos. ¿Qué onda, dragona? Solo delineo. A ver, me voy a quitar. Ay, joder puta. Pero es que siempre lo calcula con los rayos. No, no, no. ¿Por qué trata que tan se le pone un salto negro? No, no, no. O sea, usted se mueve, digamos, la dicha carga y usted se mueve al mismo tiempo. La dicha no hace drift, entonces no le alcanza usted. Es que lo está haciendo con los rayos, mate. Eso es nuevo verdad, lo que uno le pone al boss ahí, me comió Yo soy pichuísimo, yo soy pichuísimo Qué bueno a tanto Adrián como se salvó la vida ahí Vamos Adrián? Yo? No, 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 me salvó Andrés Oh shit, oh man, qué pro man What? Chile lo hizo con eso? Sí, sí, con él Yo fama Necro te boom Help, help Paisu No, es igual puto, at least me no, yo no Alza que está en un tipto. Alza 15.